Estamos hablando de géneros musicales, ya mencionamos el danzón, el bolero, bueno también la conga, si es un poco más rápido, lo voy a mencionar rapidito porque vamos a seguir avanzando en la rumba, eso fue más de los años 40, 50 por ahí en Nueva York, bueno en fin, otro que sí no sé, género que llegó aquí a Colombia y al Gran Caribe y todo esto fue el son, el son, entonces esto del son es la base de lo que hoy llamamos la salsa, el son y la huaracha que fue un poco más rápida, por ejemplo, vamos a hacer un son, un fragmento de un son, bueno vamos a hacer, ok pero, bueno listo, entonces con maracas, no, no, bueno listo, entonces amigos miren, el son ya esto ya no está en cuatro cuartos sino en dos medios si es un poco, y un son, miren, este es un rasgueo de son Bueno maestro Rosni, que tal si animamos un poquito con un fragmentico del son de la loma que un numerito que nos llegó, bueno aprovecho para decirles que yo en alguna ocasión entrevisté al maestro Julio Bobea Fandiño, el líder del trío Bobea y sus vallenatos que vivió mucho en Buenos Aires y aquí en Bogotá y en Marranquilla, con Alberto Fernández Mindiola ellos conformaron ese trío, bueno yo lo entrevisté y le preguntaba, bueno maestro, de donde tiene usted influencia del rasgueo, del paseo vallenato, bueno sobre todo el paseo, que en guitarra se toca así, entonces ya él me decía, hombre nosotros escuchábamos en los años 40 al trío Matamoros de Cuba, si, lo mismo Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez, el de Cianaguero él también, él tocaba guitarra, pero de donde vino eso, pues de Cuba, entonces un patrón básico, por ejemplo, pero aquí le llama paseo, pero allá le llamaban son, entonces la guitarra hace los bajos y rasgueo vía y arpegio, pero lo que quiero mencionar es que esto es influencia cubana y aquí en Colombia los guitarristas lo tomaron para acompañar paseo, porros, cumbia, en guitarra, dígase bien, pero el bolero ya es distinto con el bolero más lento, esa historia de la loma y es que una niñita estaba siempre escuchando eso y entonces, oye mamá, mamá de donde son los cantantes, decía de donde son los cantantes, es decir refiriéndose a Matamoros y entonces, la mamá como siempre, allá no es que sean lomas grandes, pero hay lomitas, y entonces la mamá le contó a la peladita, ellos son de la loma, y Miguel Matamoros escuchó eso y de ahí se agarró Miguel Matamoros para componer. Vamos a hacer un pequeño fragmento para que ilustremos el significado del son, son como ritmo, son de la loma, y esos que están cantando son de la loma, es verbo. Bueno, aprovechamos para hablar de ese término son en música, porque en inglés hay song como canción, cierto, eso ya viene de muchos años atrás, este término lo acuñan genéricamente para referirse a un tipo de sonoridad, entonces, entonces uno escucha a los gaiteros, hey, tócate un song, como decir, tócate un número, tócate un tema, eso, entonces aquí en Colombia, por ejemplo, song paisa, pachito de pie, entonces todo el mundo habla de song, para decir, o sea, una obra, una canción, una pieza, una canción. Mi mamá, cuando yo estaba muchacho, de pronto yo cogía un tema, ¿no?, y repicaba y repicaba y repicaba un tema que no tenía nada, podía ser una mueca mía, ¿no?, ¿ahora qué?, ¿ahora viene con ese son? Inclusive aquí hablan de sonsonete, Lucho Bermúdez acuñó, Lucho Bermúdez acuñó el término sonsonete, exacto, le puso San Fernando, sonsonete, y aquí ese término, ah, ese sonsonete, esa repetidera, esa, esa, bueno, entonces eso, fíjense, ese son, entonces, bueno, vamos a hacer un fragmentico del son de la loma. Ay mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Yo quiero ser dentro de los cantantes, y los quiero conocer, con su trobar fascinante, que me la quiero aprender, ¿de dónde serán? Ay mamá, serán de Santiago, serán de La Habana, tierra soberana, son de la loma, y cantan en llano, Mamá, yo son de la loma, pero mamá, yo cantan en llano, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Bueno, entonces ese son de la loma todavía lo tocan las orquestas salseras, soneras, etc. Entonces el son, bueno, algunos dicen que es como la raíz de lo que hoy llaman salsa, otros dicen que es la misma huaracha que fue un poquito más adelante, más alegre en tempo. En fin, estamos como tratando de hacer un poquito de ilustración de la música cubana, de manera resumida, porque esto es muy largo. Bueno, ya mencionamos el son, bueno, la huaracha, que es lo que hoy en día todas las orquestas, lo que tocan es básicamente la base del son y de la huaracha. Hay son monturno, que es un poco más lento, y hay huaracha que, por ejemplo, una huarachera era Celia Cruz. Celia Cruz lo que cantaba era huaracha, por eso le pusieron la huarachera de Cuba. Y ella en varias entrevistas dijo que lo que hoy llaman salsa es la misma música cubana, pero con otro nombre, que bautizó Johnny Pacheco y Masucci de Nueva York con la película salsa, pero que ya grababa la sopita en botella con la sonora matancera, y cuando lo grabó con Johnny Pacheco pues ya era salsa. Entonces, pero claro, en Nueva York ya tomó otra sonoridad, las trompetas, los arreglos, la pianística, en fin. Pero sin duda, yo siempre he sostenido eso, que lo que hoy llamamos música latina o salsa, las raíces son, digamos, afro-cubanas, afro-caribe, ¿no? No solamente de Cuba, pero Cuba tiene que ver con todo esto de la música latina. Bueno, hablamos también de otra agrupación que vino aquí, sobre todo en Barranquilla y en Cartagena, que hizo un impacto muy fuerte. Estamos hablando, y ustedes ojalá que intervengan, la orquesta Casino de la Playa. Entonces, esta agrupación, bueno, ya vino como con congas, tumbadoras, bongoes, guiros, claves, etcétera. Esta agrupación Casino de la Playa causó impacto en Barranquilla y en Cartagena, porque muchos músicos, ya estaba en ese entonces también ahí la orquesta emisora Atlántico Jazz Band, ellos vinieron y se presentaron en la Jardín Águila. Sí, Jardín Águila. Creo que allí alternaron, me parece, si no, el maestro Lucho Bermúdez, creo que, o con la A número uno, o... La orquesta A número uno, sí, prestada al maestro Lucho Bermúdez por el director José Pianeta Pitalúa. Con esta orquesta, Lucho Bermúdez no solamente se presenta, sino que hace las primeras grabaciones de su creación en el sello Fuentes, cuando todavía no había maquinaria que prensara allá. Sencillamente se hacían esas grabaciones con una grabadora portátil. Se mandaba eso allá a Estados Unidos en el 34, 1934, y de allá regresaba eso ya en discos de 78 revoluciones por minuto. Bueno, aquí yo encuentro un dato, lo voy a mencionar, referente bibliográfico afirma que el 26 de agosto del año 1939 se presentó la orquesta cubana Casino de la Playa. Bueno, yo tengo alguna fotografía de esto, por ahí circula. No estoy seguro, ustedes me dirán, si vino el cantante que también falleció aquí en la ciudad de Bogotá, ya vamos a hablar de él, Miguelito Valdés. Él conformó esa agrupación, bueno, estuvo... La voz más famosa, la voz cantante de... Mr. Babalú, bautizado así por un político... Eso, americano, sí. Porque cantaba el tema de Ernestine León. Yo soy Babalú, ¿cómo es ese tema? Bum, babalú, babalú. Yo soy un carabalín, negro de nación. La libertad, no puedo vivir. Ya ni me acabas con mi corazón. Tanto matrata, cuerpo tan guiríe. Echale, bruca manigua. Hay otro rico en mi vida, una bruca manigua. A ver, échale, bruca manigua. Un paso, un paso de lingüeña, bruca manigua. Ahí. ¿Cómo? Allá. Entonces, bueno, aprovechemos para mencionar que Miguelito Valdés, en el año 1978, lo trajo aquí un empresario, ustedes lo conocieron, René Cabel. Sí, sí, era, le decían el qué, el tenor de las... Director artístico del hotel. Eso, te quedaba, te quedaba. Y también en el Paletara, yo trabajé y él, hablamos con René Cabel, él prácticamente se encargaba de, en el Paletara, que era un sitio aquí fenomenal, de los artistas. Y yo duré ahí trabajando un mes. Y, no, era muy cordial René Cabel. Y era un tipo muy querido en Barranquilla, muy querido. Estaba muy famoso cuando llegó allá. Ah, no sé si a la emisora... A Rayo Barranquilla. A Rayo Barranquilla. Sí, eso. Yo también. Bueno, hace poco yo entrevisté a uno de los propietarios de un sitio aquí, el gran Garibaldi, aquí en la carrera séptima, con calle, exacto, calle 60, por ahí. Y este señor nos decía que ya ellos, desde 1973, trabajaban con este señor René Cabel, quien era como... Él fue, él era cantante, él era cantante, pero después fue como empresario. Entonces, él trajo ahí, me dijo ahí, y ellos tienen ahí... Lástima que... Sí, murió en el 78. Ya vamos a hablar de eso rápidamente. Pero que quiero mencionar es que él... Voy a mencionar uno, dos o tres... Fue cantante del Casino de la Playa. Casino de la Playa. Bueno, muy bien. Entonces, él trajo ahí a Bienvenido Granda, el bigote que canta, tal vez el que más grabó con la sonora. Sí, creo que el más grabó. Bueno, entonces, él lo presentó ahí, en el gran Garibaldi. Bueno, ahí traían a Olga Guillot, a... No sé. Bueno, a Celia Cruz también. ¿Quién más? Se me escapan. Bueno, otros... Pero él era el que traía, sobre todo, artistas cubanas. Sobre todo... Sí, sí, sí. Sí, no, pero como estamos hablando de Cuba, claro, mexicanos pasaron por ahí, desde Rocío Durcal, hasta todos los cantantes de México venían ahí. Bueno, entonces, muy importante esa relación que ha habido entre Colombia y Cuba. Bueno, rápidamente, vamos a proseguir de los años 40. Entonces, llegaron acá los discos del septeto nacional y también de un gran músico que nos influenció a todos en el Caribe, que fue el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, uno negro, él que vivió en Nueva York, tocaba el tres, compositor y gran músico. Algunos le dicen el padre de la salsa. No, él creó el formato sonora. Ajá. Sí. Trompetas. Entonces, cuando hablamos de sonora, estamos hablando de una agrupación que están conformadas, sobre todo, con trompetas, no con trombones, como, por ejemplo, los trombones que introdujo Eddie Palmieri en Nueva York, en la salsa. Eso no. Ni era charanga, ni flauta, como la de Johnny Pacheco. No. Sino trompetas. Entonces, sonora, por ejemplo, mencionemos la sonora ponceña. Entonces, nunca ven que la sonora ponceña tiene ni saxofón, ni flauta, ni trombón, sino trompetas. Que ya después se introdujeron tres, cuatro, bueno, pero eso son dinámicas de los formatos. Pero sonora, cuando uno escucha, claro que aquí en Colombia, con todo el respeto, lo decimos, Toño Fuentes dijo, la sonora cordobesa. y de sonora no tenía nada, sino una orquesta, y le puso sonora. Sin embargo, Maynay, hay discos en donde la sonora emplea saxo, hay discos en donde la sonora emplea flauta. Sí, claro, no es una cosa, pero fíjate que hay momentos en que, en que como que lo requiere, y se vuelven famosos también esos discos. Bueno, está bien, pero la característica principal es que estas agrupaciones están conformadas, cuando hablamos de sonora, es que tienen trompetas en la parte melódica del metal, de los vientos, eso es. Entonces, es distinta a las charangas que tienen violines, cuerdas y flautas, esas cosas. Esos son formatos instrumentales. Sí. Bueno, entonces estamos hablando que en los años 40, ya aquí en Colombia, escuchaban, bueno, esa generación de los años 40, se escuchaban Arsenio Rodríguez, otro músico catalán, Javier Cugat, y había otro músico cubano, creo que Dizzy Arnaz, que era como un showman. Dizzy Arnaz. Dizzy Arnaz, eso. Esposo de Lucy. Eso, sí, sí, sí. Sí, bueno, era como un showman, ¿no? Ella dirigió, con él dirigió un programa durante años. Aquí, aquí pasaban esos programas de ella. Lucy, Lucy, ¿qué era? El show de Lucy. Ah, el show de Lucy. El show de Lucy, Ah, eso llegaba aquí traducido. Eso era en blanco y negro, ¿no? Sí, él se volvió un ruso, que él no era una gran cosa como artista, como cantante. Pero era, no sé qué tenía, pero tenía su swing y su... Era el esposo de Lucy. Era por Lucy, Lucy de Vol, no más. Pero perdóname, que Dizzy Arnaz, yo conocí, bueno, vi los primeros discos de Dizzy Arnaz, yo dije que nada, pero usted quién es. Bueno, trataba de imitar como a Miguelito Valdés. Ajá. Bueno, en todos los países también hubo... Son conceptos que damos aquí nosotros, pero eso a lo mejor estamos... Y inclusive, no, no, y él sale en unos videos por ahí, dice Arnaz haciendo show. Sí, bueno, hubo otro artista de ese entonces, Cuban Pete, que era como un bailarón, pero eso ya fue en Nueva York y era otra cosa. Bueno,